Hola, ¿qué tal? Soy André Dorcé, defensor del televidente de Canal 22. Bienvenidos a este espacio donde damos seguimiento a las inquietudes que ustedes nos han enviado con respecto al desempeño de esta televisora y en la que comentamos las respuestas que Canal 22 ha dado las mismas. En esta ocasión comentaremos la llamada de nuestro televidente Carlos Mayorga, quien nos hace saber su inconformidad por la repetición excesiva de películas en la barra Cinema 22. Es una lástima que repitan tanto sus películas, dan vergüenza. No hay defensoría del televidente, siempre están repitiendo. Lástima que sea Canal 22. He visto muchas veces las mismas películas, no hay defensoría de nada, dice el televidente. La respuesta de Canal 22 a este mensaje es la siguiente. Señor Mayorga, muchas gracias por su mensaje. Canal 22 generalmente adquiere los derechos de exhibición de películas por cuatro pases en el lapso de uno o dos años. Es por ello que quizá ha visto alguna película más de una vez en el curso de 12 meses. Esta es una práctica habitual en las televisoras, ya que tener estrenos semanales en cada barra de cine sería muy oneroso o muy costoso. La queja del señor Carlos Mayorga hace eco de una solicitud constante de muchos televidentes de Canal 22, quienes han expresado su interés por ver más películas nuevas y menos repeticiones. En la Defensoría del Televidente consideramos que si bien las limitaciones presupuestales dificultan programar más estrenos cinematográficos, Canal 22, sin embargo, puede informar a los televidentes de manera más clara acerca de los esfuerzos institucionales que ya realiza para superar esta limitación. Los invitamos a que sigan en contacto con nosotros para dar seguimiento a sus inquietudes y asegurar una respuesta satisfactoria de parte de los responsables de esta televisora. Recuerden, Canal 22 es de todos nosotros y nuestra participación hace la diferencia.